Keith Richard y la modelo neoyorquina Patricia Hansen, quien acaba de terminar su segunda película, se casaron ayer en Cabo San Lucas en una ceremonia a la que no se permitió el acceso de periodistas ni de camarógrafos de televisión de ninguna parte del mundo. A pesar de lo anterior, la estrecha vigilancia y los obstáculos que pusieron los criados del músico, este corresponsal y su equipo pudieron captar las principales escenas de la ceremonia. El requintista jamaiquino Keith Richard, en el momento de estarse casando, cumplía 40 años de edad. La novia declaró tener 27. Richard conoció a Patricia precisamente un 18 de diciembre de hace cuatro años y quiso casarse en el día de su aniversario, indicando que, de tal manera, tendría en la mente un recuerdo indeleble de su boda. La ceremonia absolutamente privada e increíblemente intempestiva para los seguidores de los Rolling Stones se celebró en el bar Mirador de Ballenas de Lujoso Hotel Finisterra. La boda se retrasó una hora y la novia y los invitados tuvieron que esperar porque Keith se empeñaba en que un cantante del pueblo, amigo de él, debía de llegar porque tenía la obligación de cantar varias canciones mexicanas durante la ceremonia. De los Rolling Stones que acompañaron a Richard estaba Mick Jagger, el líder del grupo. Los demás, aunque anunciaron su llegada, no fueron identificados entre las 15 o 20 personas que estuvieron ahí. Entre los presentes encontrábanse William y Doris Richard, padre del novio, y la madre de la novia, Beatriz Theodora Hansen. Todos los invitados llegaron a Cabo San Lucas el día anterior en dos vuelos especiales procedentes de Dallas y Miami. Keith Richards, según la información que proporcionó al registro civil, es originario de Ocho Ríos, Jamaica y ostenta la nacionalidad inglesa. Patricia declaró haber nacido en State Island, estado de Nueva York. Actuó como juez de registro civil, Mercedes Ceseña Chong. Al preguntársele bajo qué régimen habían contraído...